...pa' que esas caderas, llego aquí, pago con tu corra para la tuchera marco este rumatón y te descargo la guerra al ejército del aire, corre que vuela bésame la boqueta, me mandan de tierra nada, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi pico en las piernas pa' mi princesa, pa' mi guerrera que tú me vengas, pa' que hasta el cadera te siento confuso, te siento confuso ya, boom, pa' que el corazón quede esta libre de pena ...de ese aire, corre que vuela bésame la boqueta, me mandan de tierra ...de ese puerto rico, el corazón no, no es que lo reconocen ...de ese río de tu vida, mi visión ...de vos de vidio hasta el salvador ...y en Madrid a ciudad, usted nací ...de esa con candela ...de ese pan a pago en la cita y si ...a la soy candela ...está todo viva, me dedito, perdido de la cara ...a la calidad, mi hijito, Santiago de Oriolí ...de ese pan a pago en la cita y si ...a la luna brita, pa' 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 mi mulata ...pa' mi morena, pa' que tú sientas mi pico en las piernas ...pa' mi princesa, pa' mi guerrera ...a la calidad, mi hijito, me dedito, perdido de la cita y si ...a la calidad, mi hijito, me dedito, perdido de la guerra ...en el capito del aire, corre que vuela ...y en la cama, me la boca, también mandan de tierra ...mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi hijo en la pierna ...pa' mi princesa, pa' mi princesa, pa' mi guerrera ...a la calidad, mi hijito, me dedito a la calidad ¡Suscríbete!